Candy pequeña, te voy a enseñar cómo se baila. Mira, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hey, sí señores. Mira pequeña, te estoy enseñando estos pasos de baile increíbles. Albert, eres el mejor. Esa noche contemplé a Albert con todas las características que tenía. Era todo un príncipe. Era el príncipe de la colina. Me mostraba todos sus talentos. Esa noche, bueno, también dialogamos y discutimos, bailamos. Fue muy bonito. Y pues el entorno también estaba muy preciso. Era algo romántico. Y la luz de la luna y demás. Eras una vez, una instancia viví. Y ahora solo un cuento de horror. No hay nada que decir. Eclipse total del amor. Mira mis ojos, pequeña. Mira mis ojos. Mírame. Albert, Candy. ¿Has pensado lo de Terrible? Pero que esta noche quiero más. Que esta noche quiero más. Que me abraces fuertemente. Y en tus brazos soñaré. El amor es para siempre. Ay, Albert. Albert. Candy.